Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Mariana y para los que no sepan, yo soy diseñadora de moda. El día de hoy estoy muy feliz porque les tengo un sorteo internacional. Debido a la receptividad tan grande que han tenido los patrones básicos, decidí realizar un concurso internacional. Así que cualquiera de ustedes puede ganar un patrón básico de acuerdo a la talla que tú elijas. Talla S, talla M o talla L. Van a haber 5 ganadores y lo único que tienes que hacer para participar son 3 pasos. El número 1 debes estar suscrito a este canal, el número 2 debes estar suscrito a mi canal en inglés y el número 3 debes seguirme en mi Instagram. Todos los links te los voy a dejar en la cajita de descripción. Una vez realizado estos 3 pasos, le vas a hacer captura de pantalla y me lo envías por directo a mi Instagram. Con eso ya estás participando. El sorteo es absolutamente internacional, así que puedes participar de cualquier parte del mundo. Yo te voy a hacer llegar tus patrones vía digital. Los ganadores van a ser anunciados por mi Instagram, así que por supuesto tienes que estar siguiéndome para enterarte y los anunciaré en exactamente un mes. Así que espero que les guste este sorteo, que participen y mucha suerte. Ahorita, hablando un poco más del video de hoy, quise hacer algo diferente. Normalmente, la mayoría de mis videos son acerca de técnicas de diseño, patronaje y confección. Pero en esta oportunidad quiero que vean lo que significa todo el proceso de atender un cliente, por supuesto, desde el punto de vista de un diseñador de moda. Desde las medidas que hay que tomar para realizar un vestido, hasta la elección del diseño, todo el proceso de patronaje y confección, las pruebas de vestuario y, por supuesto, el resultado final. Si les gustaría ver más este tipo de video, entonces déjenme un dedito arriba o un comentario para yo saber y grabarles más este tipo de video. Y ahora, sin más frámbulos, vamos a comenzar. Bueno, amigos, hoy vamos a realizar un vestido para una clienta, una señora y, por supuesto, su diseño va a ser un vestido clásico, un vestido elegante. Le vamos a dar un toque de moderno y, por supuesto, va a ser también delicado. Yo quería, en este momento, enseñarles las medidas que yo tomo al momento de hacer este tipo de trajes. Cada diseñador es distinto y toma diferente sus medidas, pero en este caso me parecen las medidas más importantes para realizar cualquier tipo de vestido. Las medidas serían el busto, la cintura, la cadera, la espalda, el talle delantero, el talle trasero, el alto de busto, la separación de busto, la manga, que en este caso es manga larga, el puño. La medida del puño la tomamos cuando vamos a realizar la manga. Y hay un dato muy importante que veo que muchas personas se equivocan y es que no vamos a tomar la medida de la muñeca porque si no a la persona no le va a entrar la mano en nuestra manga. Debemos de tomar el contorno del puño para que esta medida sea el final de nuestra manga y a la persona perfectamente le pueda entrar en su totalidad la mano en esta. Y por último, también tomo la medida del hombro a debajo del busto. Estas para mí son las medidas más importantes que debemos de tomar al momento de diseñar y confeccionar un vestido para una clienta. Ahorita vamos a hacer los patrones del vestido con las medidas de nuestra clienta. Ahorita vamos a hacer los patrones del vestido con las medidas de nuestra clienta. Ahorita vamos a hacer los patrones del vestido con las medidas de nuestra clienta. Ahorita vamos a hacer los patrones del vestido con las medidas de nuestra clienta. Aquí ya terminamos lo que sería el patrón delantero del vestido. Como pueden ver en el cuello le dejé 1,5 centímetros de costura. En el hombro le dejé 1 centímetro de costura. En la sisa 1,5 y en todo el costado le dejé 2 centímetros de costura. Y en el ruedo siempre le dejé 3 centímetros. Ahorita vamos a hacer el patrón trasero del vestido. Ok, aquí ya terminamos lo que sería el patrón trasero del vestido. Como pueden observar le dejé los mismos centímetros de costura al patrón. En el cuello le dejé 1,5 centímetros. En el hombro le dejé 1 centímetro. En la sisa 1,5 centímetros de costura. Y en todo el costado le dejé 2 centímetros. De igual forma en el ruedo siempre le dejamos 3 centímetros de costura. Ahora vamos a realizar el patrón de las mangas. En cuanto a las mangas vamos a realizar unas mangas largas. Así que debemos de tomar nuestro papel de patronaje y doblarlo a la mitad de la siguiente forma. Ya está lista nuestra manga. Ahora lo que tenemos que hacer es cortarla y abrirla. Ok, aquí ya tendríamos la manga lista. Esta como pueden ver es una manga larga. Le dejé 1 centímetro de costura en la parte lateral y 1 centímetro de costura en la sisa. Esta es la sisa delantera y esta es la sisa trasera. Ahorita vamos a colocar los patrones sobre la tela y a cortar el vestido. Este vestido lo vamos a realizar con 2 telas. La primera tela es un raso satinado precioso porque es una tela que tiene cuerpo y que normalmente se utiliza para trajes de gala. Y también vamos a utilizar una blonda que vendría a ser lo que ustedes conocen comúnmente como un encaje preciosísimo del mismo color del raso. Del raso vamos a utilizar una cantidad de 2 metros de tela y de la blonda vamos a utilizar 1 metro y medio de tela. Ahorita vamos a cortar las mangas en la blonda. Le hice un corte al vestido y ahorita vamos a cortar en la tela lo que sería la falda delantera de nuestro vestido. Ahorita vamos a cortar lo que sería la falda por la parte trasera del vestido. Siempre posicionen los patrones en la tela de manera tal de economizar la mayor cantidad de tela posible. En este caso estoy dejando 3 centímetros de costura en la parte central trasera para colocar lo que sería el cierre. Y por supuesto cortamos las dos piezas. Y por supuesto cortamos las dos piezas. Como vieron ya cortamos el corpiño del vestido por la parte trasera en un corte princesa y ahora vamos a cortar en la tela la parte delantera de nuestro vestido del corpiño de la siguiente forma. Ok, ya tengo todas las partes del vestido así que les voy a ir mostrando una por una para que ustedes vayan viendo. Este sería el corpiño por la parte de adelante, como pueden ver le realicé unas bastas para juntar lo que sería la blonda y el raso y luego le cosí las pinzas de busto. Siguiente a eso tenemos el corpiño por la parte trasera que como pueden ver le realicé un corte princesa que va desde el hombro hasta la cintura. Estas serían las cuatro partes. Y por supuesto aquí iría lo que sería el cierre. Como pueden ver es una combinación entre raso y raso con blonda o encaje. Aquí tengo lo que sería la falda por la parte delantera. Como pueden ver es un corte en A para dar un poco de movimiento. Y en la parte inferior aquí luego le voy a colocar un poco más de encaje y blonda para dar un poco de transparencia en la piel. Y por supuesto tenemos también la falda por la parte trasera que serían dos piezas. Igualmente el corte es en A. Y por supuesto en la parte central iría lo que sería el cierre. Y por último tenemos lo que son las mangas que van únicamente en blonda y en encaje. Como pueden apreciar este sería la sisa por la parte trasera porque la curva es menos pronunciada. Y estas serían las sisas por la parte delantera. La verdad que están preciosas y se que van a quedar muy lindas en el vestido. Es importante mencionar que aproveché lo que sería el borde del encaje para colocarlo en el lugar del ruedo de la manga. De esta forma el acabado del vestido va a ser mucho más delicado y elegante. Vamos ahorita a comenzar con lo que sería la confección del vestido. Y para eso tomamos las cuatro piezas traseras de nuestro colpiño. Como pueden observar le realicé un corte princesa en el cual una de las piezas lleva blonda y la otra no. Entonces lo que debemos hacer en este momento es pasarle una basta a mano para unir lo que sería la blonda o el encaje con el raso. Es importante destacar que la basta, el hilo debe ser de un color diferente al que estamos trabajando en la tela. Esto para verlo con facilidad y por supuesto a la hora de quitarlo que sea muchísimo más sencillo y más fácil. Una vez que hayamos realizado las bastas en ambas piezas que tienen el encaje o la blonda. Entonces la vamos a unir con su par. La colocamos derecho con derecho. Y la vamos a coser a un centímetro de distancia. Una vez realizado ese paso tendríamos listo lo que sería el corpiño por la parte trasera de nuestro vestido. A continuación vamos a unir el corpiño delantero con las piezas del corpiño trasero y lo hacemos de la siguiente forma. Tomamos una de las piezas y vamos a coser lo que sería el hombro y el costado de ambas partes. Es importante destacar que estamos colocando las piezas derecho con derecho. Ahorita vamos a coser lo que sería la falda. Entonces vamos a tomar ambas piezas traseras y juntamos lo que sería derecho con derecho en los costados. Y cosemos. Y por la parte de atrás pueden apreciar el corte de las piezas. Una pieza tiene raso y blonda y la otra únicamente raso. Por supuesto aquí hay que meter 3 centímetros y 3 centímetros para colocar el cierre. De igual forma llega hasta la cintura. Y ahorita les voy a enseñar cómo montar las mangas en las cisas. Lo primero que debemos hacer es trancar nuestras mangas. Así que las vamos a doblar por la mitad y vamos a coser una recta a un centímetro de distancia. Para colocar nuestra manga tenemos que voltear el corpiño, introducir la manga. Y derecho con derecho vamos a ir colocándola, poniendo alfileres alrededor de toda la cisa para luego coser. Las mangas si ven quedan preciosas porque son todas en encaje, en blonda. Y ahorita vamos con lo que sería la falda. Trancamos la falda por lo que sería la parte central, dejando espacio para el cierre. Y vamos con una costura recta hasta el final. Ya hayamos cerrado la falda, entonces yo corté una tira de 1,29 centímetros de largo y 8 centímetros de ancho de blonda o encaje. Y se la voy a colocar en todo el borde de la falda. Miren qué belleza, cómo queda la blonda al final de la falda. La verdad que me encanta este toque. Se ve preciosísimo. Y ahorita les voy a enseñar cómo unir nuestro corpiño con la falda. Ok, aquí tenemos nuestro corpiño y nuestra falda y ahorita lo que vamos a hacer es unirlos. Y para eso tenemos que voltear nuestro corpiño, poner las telas derecho con derecho e ir cosiendo, juntando ambas partes. Ok, ya le coloqué el cierre invisible y el vestido en este maniquí no cierra porque este maniquí tiene tallas de una modelo y como ya saben, este vestido es para una cliente, una señora. Lo que quería que vieran es el tipo de cierre que se utiliza en estos trajes. Se denomina cierre invisible porque si se fijan los dientes del cierre no se ven, únicamente se observa la tela. Si quieren que les haga un video exclusivamente explicándoles cómo se coloca el cierre invisible, dándole mis secretos y mis tips, pues escríbeme en la cajita de comentarios y yo con todo gusto lo grabo. Bueno, ya está listo nuestro vestido. Lo único que me falta es plancharlo para entregarlo, pero pueden observar cómo quedó la parte trasera del mismo. La verdad que este diseño me encanta, siento que es perfecto para una señora, es clásico, elegante y el encaje le da un toque de delicadeza. Y la parte delantera del vestido quedó así. Si te gustó este video no olvides regalarme un dedito arriba y suscribirte al canal haciéndole clic allá abajo en el botón que dice suscribirse. Y por supuesto activar también la campanita de notificaciones que te avisará cuando suba un nuevo video. Así como también escríbeme en la cajita de comentarios qué tal te pareció este video. Voy a estar leyendo todos sus comentarios y respondiéndolos. Les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!